Bueno, seguimos aquí con otro proyecto más en Robocampeones 2018 y tenemos aquí a... Julián Fernández ¿Y de qué es que centro vienes, Julián? Del Colegio Adarcon de Pozola Adarcon Bueno, he visto vuestro proyecto antes, que ahora os contarás más que es básicamente un avión solar que tiene autonomía para un montón de rato y ya puede llevar hasta dos kilos de peso Os vas a contar más, pero bueno, cuéntame ¿Cuánta gente habéis estado involucrado en este proyecto? Bueno, pues somos cinco alumnos de tercero en la ESO que como he dicho antes, del Colegio Adarcon Bueno, cinco alumnos, la verdad es que para lo que es el proyecto que vamos a explicar ahora, son bastante pocos Habéis hecho un montón de trabajo, ¿no? Sí, ha sido mucho trabajo, sobre todo trabajo extraescolar que hemos tenido que hacer fuera del aula Bueno, estamos dando como mucha tensión sin hablar realmente de qué es el proyecto Cuéntanos exactamente cuál es vuestro proyecto Vale, uno, pues como has dicho antes es un avión solar que es completamente autosuficiente o autónomo gracias a sus placas solares de silicio Entonces, este avión se puede utilizar en casos de emergencia o para ayuda humanitaria ya que es completamente autónomo y tiene una eficiencia del 21% para utilizarlo de sol a sol o aproximadamente unas 12 horas en el verano Muy bien, cuéntanos ¿Cuál es la relación con Arduino que tiene vuestro proyecto? ¿Qué tipo de circuitos habéis utilizado para hacerlo funcionar? ¿Perdona? ¿Qué tipo de programas o... perdón, ¿qué tipo de placas habéis utilizado para hacerlo funcionar? Vale, pues para lo que es el diseño de la placa en sí hemos estado utilizando unos programas online que se llaman Easy EDA para lo que es el proceso de diseño de las placas y para diseñar las esquemáticas de las placas en sí y lo bueno es que desde Easy EDA se puede diseñar una esquemática y directamente convertirlo en un PCB que facilita mucho el proceso de diseño de las placas de hecho aquí tengo unas placas que me he traído que podemos ver Bueno, cuéntanos cuéntanos, cuando enseñes la placa creo que aprenderemos más sobre el avión pero lo que me habéis contado es que tiene dos procesadores básicamente uno que se encarga de lo que es la gestión de vuelo y otro que se encarga de control de baterías Efectivamente, pues aquí me he traído el sistema de lo que es toda la telemetría para enviar datos pero aparte de esto también tenemos un sistema con un piloto automático que estamos desarrollando con un giroscopio a la vez de un sistema con un controlador de carga para las baterías de polímero de litio para evitar sobredescarga y sobrecarga de las baterías Muy bien, aquí lo que me parece muy interesante es que tenéis además dos iteraciones del proyecto vamos a pasar a la otra cámara y así podéis coger tú la cámara y mostrarnos levantarla con tranquilidad así y la puedes girar y ahí se ve muy bien entonces aquí se ven dos iteraciones diferentes de diseño Sí, aquí tenemos los diferentes pases los diferentes pases del diseño que hemos hecho desde la primera que tenía todos componentes en sí separados a la pieza SMD en la que soldamos todos directamente con dispositivos de superficie y esto era el próximo paso de hacerlo más pequeño y poder maximizar los componentes que tenemos en una placa y ya la próxima parte del diseño sería disminuir aún más el tamaño de esta placa Muy bien, ¿y cuánto tiempo se ha llevado a hacer este proyecto? Bueno, pues llevamos en este proyecto aproximadamente dos meses ha sido un tiempo bastante limitado y hemos tenido que esperar bastante tiempo sobre todo para estas placas y para todos los diferentes proveedores que nos llevan desde países del Este y de Asia Muy bien, ¿y el avión? porque ya habéis visto el vídeo que tenéis del avión volando ¿realmente habéis puesto a volar y cuánto tiempo vuela? Pues hemos hecho test de vuelo con media hora y nos ha llegado a volar media hora con lo que es un test de vuelo con las baterías y las placas solares aunque sobre nuestros cálculos que hemos hecho no hay ningún problema en la autosuficiencia del avión y ya hemos hecho test directamente sin batería para volarlo en plena luz del sol y entonces tiene esta autosuficiencia completa basa en nuestros cálculos y en práctica también funciona Muy bien, finalmente, ¿puedes explicar la parte que me habéis explicado antes que consiste en que podéis enviar los datos del avión por voz? Sí, efectivamente, hemos utilizado un Arduino con una librería, con un sintetizador de voz y lo que esto significa es que una persona puede escuchar y recibir los datos del avión sin necesitar un decodificador entonces directamente se puede unir a la frecuencia que es 433 MHz, frecuencia libre para escuchar este avión con cualquier antena cualquier dispositivo a mano La verdad es que está muy bien por ejemplo, yo que sé, los bomberos tuvieron un incendio pueden emplear los aparatos de radio que tienen ya ahora mismo normal para detectar el sistema y escuchar, ¿no? Sí, efectivamente, cualquier persona puede utilizarlo con equipamiento que ya existe sin necesidad de utilizar un ordenador o cualquier otro tipo de dispositivos para decodificar esta información y también tenemos, como dijiste, para los bomberos un sistema de vídeo en directo que también se transmite por radio para poder ver lo que está ocurriendo Muy bien, muchísimas gracias La verdad es que es un montón de información para dos meses, hay que trabajar muy muy duro para hacerlo Solo por dar crédito, ¿puedes decir los nombres de tus compañeros que habéis trabajado en este proyecto? Sí, pues Javier Caña, Miguel Luque, Nico y Javier Balza Muy bien, muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!